Se viene Bustos, prefiere con Darroza, gana el Rojo 3 a 0. Estamos por Tenet Sports en vivo con el fútbol argentino. Buena, Landaburu al arco. Gol del Rojo. Marco Landaburu se dio vuelta, le pegó de zurdo abajo. No llegó el arquero. Infran, golea independiente, gana 4 a 0. Dejan una buena sensación los pibes del Rojo, sobre todo en el segundo tiempo. Juegan bien, tienen técnica individual, son atrevidos. Hay un par de zurdos interesantes. Soñora, Tomás Pozo. En este caso, Landaburu, que había ingresado por Messiniti, se contagió el poder de fuego. Control de zurda, remate abajo. Y la distancia en el resultado. Ratificada con los goles, sobre todo en el segundo tiempo.